En lo más álgido de la influenza, en noviembre de 2009, Quintana Roo llegó a perder más de 23 mil empleos. Al arranque del año, la cifra se redujo a 20 mil y durante Semana Santa se repusieron 8 mil. Enrique González Contreras, coordinador del Servicio Estatal del Empleo, informa que reanudan actividades visibles tras el proceso electoral, pese a que nunca se dejó de apoyar a los desempleados. En el segundo trimestre, por fin, estamos de nuevo por debajo de la media nacional. Estuvimos en el pico de desempleo de 6.2, cuando la tasa de desempleo era de 5.8 a nivel nacional. Hoy por hoy estamos en 5.2, perdón, en 4.9 y la nacional 5.2. El funcionario recuerda que al inicio de 2010, la tasa de desempleo en el Caribe mexicano era de 5.7% y la nacional de 5.5, lo que se traducía en poco más de 18 mil quintanarroenses sin trabajo. La recuperación empezó a fines del primer trimestre. En la Semana Santa se recuperaron unas 8 mil plazas y señala que para verano la pretensión es recuperar los empleos que se perdieron en 2009. Esperamos que en esta temporada de junio y agosto se logre generar aproximadamente unos 15 mil empleos en toda esta situación que viene a favorecer. El clima nos está ayudando mucho, pero bueno, las cifras hasta ahorita se marcan alentadas. No obstante, González Contreras reconoce que aún no se llega a la cifra de empleos de abril del año pasado, cuando según el IMSS había 260 mil. A la fecha hay registrados entre 251 mil y 252 mil. Aún así, confía en que al final de agosto esos números se superen. Y sobre el anuncio presidencial de que en el primer semestre se crearon casi medio millón de empleos, señala el estatus de Quintarro. Nosotros tenemos aproximadamente el 2% de la población económicamente activa nacional. Estamos hablando de unos 20, 25 mil empleos, más o menos. El coordinador del servicio estatal sostiene que las expectativas son buenas, aunque van lentas porque las consecuencias de la influencia fueron mucho más graves de las proyectadas. Incluso señala que contra lo que se esperaba, Quintana Roo se encuentra en el quinto lugar nacional en generación de empleos, superado por estados que antaño ni siquiera figuraban entre los primeros días. La cosa curiosa es que Chiapas aparece como uno de los nuevos, que es cosa muy rara, pero no es muy común. El Estado de México tiene otra de las cifras, Guadalajara, Jalisco, tiene también cifras muy fuertes en generación de empleos. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez, en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila, Arreola.